Lo voy a decir así de manera amable, respetuosa, cariñosa. Nos están pirateando soldadores, se los están llevando a Estados Unidos, que nos hacen falta. Porque Estados Unidos ya abrió la posibilidad, nos costó trabajo que aceptaran otorgar. Visas temporales. Canadá sí tenía este programa de tiempo atrás, lo estableció Estados Unidos, pero ahora estamos viendo que vienen a buscar especialistas, obreros especializados. Y tenemos que ver que primero no nos falten. Entonces, el Istmo es mucho, muy importante para el desarrollo del sureste. Y yo espero que las comunidades nos ayuden, que convenzan a los que se oponen, que no es mayoría. La mayoría de la gente está de acuerdo con el programa. Bueno, se hicieron consultas en todo el Istmo con la gente y la mayoría estuvo de acuerdo. Esto es otro tipo de cosas y yo espero también que estos compañeros nos ayuden. Les hago un llamado para que se pongan de acuerdo con el gobernador y se llegue a la conclusión de que hace falta la obra y que es en beneficio de las comunidades, en beneficio del pueblo. Si fuese para beneficio de empresas, para explotar a los trabajadores, para no pagarles bien, para no garantizarles sus prestaciones laborales, pues entonces nos opondríamos, no lo permitiríamos. Todo esto se está haciendo para beneficio del pueblo y no se está haciendo con deuda. Cuando les comento de que está en construcción una coquizadora en Salina Cruz y les hablo de 60 mil millones de pesos de inversión, no es crédito, es presupuesto público. No estamos endeudando al país y son obras, lo mismo la rehabilitación de las vías férreas, todo es presupuesto público, es dinero del pueblo. Antes, a lo mejor, como había el mal ejemplo de las autoridades que se robaban el dinero, podían decir ellos, si roban arriba, ¿por qué no voy a robar yo? ¿Por qué no me vas a dar a mí? Ya no, eso se terminó. Ya no se permite la corrupción. Arriba, que es donde más había, ¿eh? Arriba. Pero tampoco abajo, que es donde menos hay. Porque la virtud, yo pienso que la mayor virtud de los mexicanos es la honestidad. La honestidad es la mayor riqueza del pueblo de México. La honestidad y el trabajo. Porque los mexicanos son los más trabajadores del mundo. Los más responsables. Y de manera especial, los de Oaxaca.